Hola Gaby. Hola. ¿Qué vamos a hacer hoy? We're doing a Mexican taco with fish, cabbage, salsa, guacamole and cilantro. Cilantro. Ok, dilo ahora en español porque hay mucha gente que... En sriracha mayo. En sriracha... Vente aquí que no te están viendo. En sriracha mayo. Sriracha mayo. Ok, vamos a decirlo en español. Hoy vamos a hacer unos taquitos de pescado y tenemos por aquí la plantillita que son como unos copitos que lo compramos para que quede mejor, comérselo mejor. Aquí, ¿qué es esto? Fish. No, pero en español. Pescado. ¿Ah? Pescado. 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 ¿Y esto? Cilantro. Cilantro. Y esto? Cabbage. Eso es repollo. En español. Repollo. Pero cabbage es lo mismo. Sí, pero dile que es repollo en español. Repollo. Esto es repollo en español. ¿Y qué es? Salsa y guacamole. Salsa que tiene tomatitos y guacamole. ¿Y qué es esto? Limón. Ay, María, qué rico, Gaby. Un limonzazo ahí. Bien chévere. Déjame cortarlo. Déjame cortarlo con un molo de los platitos. Entonces prepáratelo para que la gente sepa que tú te sabes preparar esto. Bueno, primero le podemos echar el guacamole, ¿verdad? Para que se le quede... Bueno, no es un guacamole de verdad, de verdad, pero bueno. Lo tengo ahí, lo tengo que hacer y no lo voy a hacer porque da más trabajo, ¿verdad, mami? Ok. Ok. ¿Lo quieres poner tú? ¿O te ayudo? Ayúdame, por favor. Ok, mi amor. Mira aquí, le vamos a poner esto. Uy, tiene como un pepper ahí dentro. ¿Qué tú crees? Es rico o sabroso. Y ahora... Me necesito dos tacos. Ok, pero entonces ponle uno aquí. Ponle un fish. Mami, ¿puedo, puedo cortar en mitad así que puedo comer? ¿Qué? ¿Qué cosa? El fish. Pero mira, este se le pone completito aquí. Sí. Cabe completo. Mira, mami, miren. Cabe completo el fish. Entonces, ¿qué le vamos a poner primero? Eh... Le ponemos cabbage, le ponemos salsita. Dime. Um... ¿Qué le vamos a poner primero? Vamos a poner mucca y entonces... I want a little bit of sriracha mayo with the sauce up. Sriracha mayo... Bueno, échasela. Toma. Toma. Ok. Che, pica. A esta le gusta el pique. Y salsa. Esta es la... Es cosito. Como latinoína. ¿Verdad? Sí, ya le estamos dando promoción a otra gente. No le podemos dar promoción a nadie, Gabi. Porque no nos pagan, no nos regalan nadie. Cuando nos regalen algo, hay que darle promoción. Entonces, aquí... Squeeze of lemon. Ok. Squeeze of lemon. O sea, eso quiere decir que es primas... ¿Cómo se llama? Limón. El limón. It's like lime. ¿Es lime? Mira. Ave María, mami. Rico, sabroso. ¿Y esto? Cilantro. Y el cilantro. Y el cilantro. Enseñale allí cómo quedan estos. Mira. Enseñale allí. Enseñale ahí. Pónselo, pónselo ahí. Mira. Ladies and gentlemen. Boys and girls. Aquí le enseñamos el... Prueba. Prueba. Vamos a ver. Deja a buscarte una servilletita. Una servilletita. Entonces, dale. Dígame usted si su receta mágica está buena, está mala, está regular. ¿Está buena? Está buena. A mí me encanta porque Gaby no tiene reparo en querer probar lo que quiera probar. ¿Rico, sabroso? Bueno, es facilito. Hoy me voy a hacer a lo mejor por la tarde un arrocito con tocineta de pavo para los nenes. Porque no se ha descongelado la tocineta de pavo mientras el almuercito nos vamos de taquitos de pescado. Gabriela, ¿qué le tienes que decir a la gente? Que no fuiste a ir al gimnasio porque dile, ¿por qué estaba lloviendo? Porque estaba lloviendo. ¿Y te pueden mojar o no te pueden mojar? No, ¿verdad? Ella no se puede mojar. No se puede estar mojando. Y prueban la receta. Salud. Prueban la receta. Salud. Entonces, nada. Los dejo entonces. Vivo la vida bailando. Y Gaby está metiendo para adentro. Está bueno. Me voy, me voy, me voy. Bye, dile bye bye. No, 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 no. Gracias.